Los módulos ubicados en la capital campechana se fusionaron en un macromódulo con el objetivo de mejorar el servicio, disminuir considerablemente el tiempo de atención al público y la comodidad de los usuarios, informó el vocal del registro del Instituto Federal Electoral en Campeche, Ernesto Rodríguez Juárez, esto luego de revelar que hasta ahora llevan atendidos a más de 3.800 ciudadanos, cifra que superó expectativas. Rodríguez Juárez anunció que las nuevas oficinas del macromódulo del IFE ya se encuentran trabajando con éxito desde el pasado 1 de febrero, atendiendo así a más de 200 ciudadanos por día. Permite al Instituto Federal mejorar el servicio, la atención y disminuir considerablemente el tiempo de atención a los ciudadanos. Estamos incorporando seis estaciones de trabajo en este macromódulo, en los cuales podemos realizar cualquier tipo de trámite, como es alta carga de domicilio, corrección de datos, reposición, renovación de los ciudadanos que vivan en la ciudad, que vivan en cualquier parte del estado y también que vivan en cualquier parte de la ley pública. Recordemos que este es un nuevo esquema que el IFE ha implementado desde finales de 2012, módulos nacionales, que llamamos nosotros, en donde el ciudadano de cualquier parte de cualquier estado puede realizar su trámite. Se tomó la decisión de llevar este macromódulo hasta el área Kimpeche, puesto que es una zona de actual modernización y crecimiento, de igual manera en virtud de las diferentes dependencias públicas o comercios que se encuentran instalados alrededor, además de tener buena ubicación y acceso vial. Se dijo que para evitar aglomeraciones los ciudadanos igualmente pueden agendar su visita vía telefónica o por medio de la página electrónica www.if.org.mx. Con imágenes de Antonio Has, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. ¡Gracias!